Hola hola amiguitos bienvenidos a nuestro fan cotidiano para hoy. El tema o la pregunta de hoy dice así ¿Por qué me molesta tanto cuando pierde mi equipo? Antes de resolver esta pregunta amiguitos vamos a ir a la palabra de Dios donde se encuentra registrado nuestro versículo para hoy en Salmos capítulo 37 versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Volviendo a la pregunta ¿Cuándo pierde nuestro equipo? Nos molesta porque pensamos que cuando jugamos siempre vamos a ganar y muchas veces no ganamos. Algunas veces empatamos y otras veces perdemos. Si la competencia del juego te hace pelear con tus amigos, tirarte al suelo, salir del juego, llorar, gritar o discutir con cualquiera que te enfrentes entonces estás perdiendo la oportunidad de ganar amigos, salud y tranquilidad. En los tiempos bíblicos del antiguo testamento en varias situaciones se enfrentaron dos equipos los filisteos contra los israelitas y una vez los filisteos les quitaron a los israelitas lo que ellos pensaban que era el botín más preciado. Sin embargo el arca del pacto era un mueble del tabernáculo y allí no estaba Dios y todo ese tiempo que tuvieron el arca en su país los filisteos en lugar de beneficiarse empezaron a tener más problemas y enfermedades. Muchas veces peleamos o discutimos con alguien y pensamos que hemos ganado cuando conseguimos lo que queríamos. Sin embargo Dios nos dice pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Wow tengamos mucho cuidado amiguitos para aprender más en este día acerca de la palabra de Dios. Les dejo primera de Samuel capítulo 4 versículo 6 recuerden estudiarlo en este día y compartirlo con muchas personas. El valor que aprendimos hoy es la humildad verdad amiguitos y claro el desafío para hoy es fabricar una medalla y escribir en la medalla premio al no peleador. ¿Qué les parece? Súper interesante, divertido. Quizá hay amiguitos que están bien chiquitos y no pueden hacerlo solitos entonces pedimos que un adulto les pueda ayudar a hacer una hermosa medalla y colocar premio al no peleador. En este momento junten sus manitas y arren sus ojitos para hablar con Dios. Señor y Dios, buen Padre celestial, gracias por el mensaje de hoy porque nos enseña Señora que debemos ser humildes, bondadosos Señor y pacientes. Perdónanos Señor por las veces que no lo hemos hecho a tu manera Señor. Queremos hacerlo a tu manera porque siempre es lo mejor porque ya tratamos a nuestra manera y hemos fracasado. Queremos vencer Señor contigo y ganar esa medalla Señor que tú tienes para nosotros, esa corona especial incorruptible Señor que es mejor que cualquier medalla de la tierra o cualquier trofeo. Acompáñanos en este día Señor. Bendícenos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén amiguitos que el Señor los acompañe y recuerden, recuerden que es muy importante mantenernos en humildad. Hasta pronto y bendiciones. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.